Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Un saludo a la audiencia, soy Jenny Contreras y vamos con las noticias del mundo. La Unión Europea cuenta actualmente con el 57% de la población con la pauta completa y un 70% con una dosis de la vacuna contra la COVID-19. China vuelve a confinar a millones de personas. El mayor brote de contagios de los últimos meses ha obligado al gigante asiático a tomar fuertes medidas para controlarlo. Alemania, Francia y Reino Unido han anunciado que empezarán a administrar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los grupos más vulnerables a partir de septiembre. Wuhan realizará test a todos sus habitantes tras detectar varios casos de COVID-19. Convencer a los antivacunas es en este momento uno de los retos de la Unión Europea. Maybi Gómez, desde Bogotá, nos da los detalles sobre las noticias de América. Muchas gracias, Jenny. Comenzamos con las informaciones de América. Nueva York exigirá certificado de vacunación para acceder a restaurantes. López Obrador, presidente de México, no descarta juicios a expresidentes tras apático referéndum. Coronavirus en Cuba es la crítica situación de los hospitales en la isla. Bolivia, justicia amplía prisión preventiva a expresidenta interina Janine Áñez. Para el Enlace Radial de Venezuela, desde Bogotá, Colombia, Maybi Gómez. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense.